El 27 de agosto de 1994, la última etapa de la Vuelta a España, salida desde pronto a llegar, una y media del día de hoy. ¡Bravo! 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 ¡Vamos, Richard! ¡Vamos, Elví! No parecen tontos. No parecen mucho, salgan. Ya está, ya pasó. Vamos, salgan. No van a pasar más, no pasaron a veces. No, no pasan más. No creo. Mira, aquí está muy atrás. Está mal, así. Mira cuántas víctimas de ese costo. No parecían tantos, ¿no? ¡Vamos! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Elví! ¡Pobre! Mira, la granja. Mira, a ver, los botes. ¡Vamos! Mira, la granja. Mira, la granja. Gracias. Gracias.